Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué nos comenta? ¿Qué nos dice? Bueno, pues que hoy hemos empezado con una junta de párrocos sobre lo que es el programa de inculturación, que significa que hacer inculta a toda la gente. No, no hace falta hacer la inculta si ya son incultos, no. Inculturar, significa incorporar dentro de la cultura, de tomar las ventajas de la pluriculturalidad, o sea, de las muchas culturas que hay, integrarlas como una sola iglesia. Es decir, la iglesia debe de ser no exclusiva, en donde se excluye a los que son feos, chaparros, o güeros, o prietos, o demás, sino que es una inculturar, inclusividad, incluir a todo mundo. La iglesia es refugio de pecadores, así que ningún pecador es excluido. La iglesia está abierta para recibir a todos, y de eso se trata. Sin embargo, no hay que negar que hay diferencias culturales o tradiciones que no por ser diferentes quiere decir que son negativas o son adversas a nuestra forma de pensar, nuestra forma cultural, sino que se trata precisamente como, ya lo especifica el Concilio Vaticano II, desde los diferentes documentos donde se habla de incorporar la religiosidad popular, que aunque es diferente, sin embargo, no es negativa, es parte de un enriquecimiento de la iglesia. Quiere decir que no porque no hablemos francés somos excluidos, o porque no hablamos chino somos excluidos, sino que el idioma común de la iglesia es el amor, el amor que nos une en Cristo. Y a mí me sorprende que en esta diócesis sabemos sacerdotes de Filipinas, de Vietnam, de Colombia, de la India, de Irlanda, de México, y uno que otro de Estados Unidos. Y sin embargo, todos tenemos la misma formación, porque la educación de la fe y la educación de los sacerdotes es la misma en cualquier idioma y en cualquier lugar del mundo. La forma de celebrar la misa es la misma para todos los sacerdotes, así hayamos sido formados en Vietnam, en la India, en Irlanda, en México, en Colombia. Todos tenemos la misma formación, la misma educación, porque la familia de la iglesia es una, santa, católica, apostólica, y remona, digo romana. Y eso fue algo muy interesante, esta reunión que tuvimos con la formación de los párrocos, porque los sacerdotes seguimos estudiando, nunca paramos de estudiar, ¿ok?, para poder servir mejor a nuestra comunidad. Bueno, el día de hoy estamos celebrando a María Auxiliadora. Ese término fue muy temprano en la iglesia, entre el año 345 y 350, que se le llamó María Auxilion Christianorum, dado por San Juan Crisóstomo. Ese título en Occidente tuvo mucho énfasis por el Papa Pío V en el siglo XVI, de una manera muy especial, sobre todo cuando fue la batalla de Lepanto. Posteriormente, la vocación de María Auxiliadora fue hecha énfasis por don Juan Bosco, el sacerdote de los niños. Mi papá fue formado por los salesianos y tenía una gran devoción a María Auxiliadora. Ahora, hubo un hecho muy importante precisamente cuando los musulmanes, los otomanos, querían invadir Europa y se hizo una fuerza de los diferentes países europeos para confrontar esta fuerza militar invencible de parte de los musulmanes que venían hacia Europa. Entonces, esto se dio en el año de 1571, cuando las fuerzas europeas de menor fortaleza y de menor número confrontaron la Marina de Lepanto, de los otomanos. El Papa Pío V convocó a todo mundo a que rezara el rosario. Y entonces, es por eso que fue el triunfo por haber rezado el rosario, se logró lo que parecía imposible, vencer a las fuerzas otomanas, musulmanas, y se defendió el occidentalismo y la fe de Europa. Aunque hoy en día, Europa va a llegar a ser musulmana. ¿Por qué? Pues porque se empezó con esa campaña de que la familia pequeña vive mejor y que el control natal y que era mejor no tener hijos. Y entonces, los europeos a lo máximo tienen un hijo, en tanto que los musulmanes que están inmigrando a Europa son en mayor cantidad y esos sí tienen ocho o diez hijos. Entonces, a la larga, Europa va a ser más musulmana que cristiana. Es un fenómeno que se está dando hoy en día. Bueno, pero al mismo tiempo estamos celebrando a Nuestra Señora del Rocío. Los primeros datos se recogen en el libro de La Montería, que mandó a escribir el rey Alfonso XI. Dice, Había un cazador que se adentra por esas tierras y resulta ser que vio una aparición, un brillo entre un montón de matorrales llenos de espinas y todo. Y entonces, difícilmente se podía pasar por ahí. Entonces, entró entre las espinas y todo y llegó hasta un lugar donde en un tronco vio una imagen hermosísima de María Santísima que estaba vestida con un manto entre blanco y azul y que era impecable. Entonces, la tomó y la cargó sobre sus hombros. Pensaba llevársela precisamente a la iglesia de... a la iglesia que estaba cercana y pues resulta ser que a la iglesia de Almonte, que quedaba unas tres leguas. Entonces, pero el cansancio lo hizo que se quedara dormido, puso ahí la imagen junto a él y cuando se despertó no encontró la imagen. Entonces, regresó a ver dónde estaba y a donde la había encontrado ahí la encontró precisamente. Como que se regresó a su lugar, entonces entendió que la Virgen quería que se le hiciera ahí una iglesia. Entonces, fue a avisar a la iglesia y se le... en Almonte y ahí se le puso en el altar mayor mientras se construía su iglesia. Esa es la tradición de Nuestra Señora del Rocío. Así que muchas felicidades a todas las Rocíos, a Miriam Rocío, que nunca vi el programa porque anda muy ocupada, a Rocío Herrera que sí ve ese programa. Felicidades Rocío y a tantas Rocíos que tenemos. Así que muchas felicidades en este día. Muy bien, mi querida amiguita, cuéntame. ¿Tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo? Bueno, échatelas. Sí, por aquí están las preguntas. Esperamos, ¿verdad? Y en los comentarios también hagan las preguntas. Y también otra cosa, les seguimos recordando que estamos en semana de campaña de ofrenda y oración. Pues para que nos sigan apoyando, ¿verdad? Este ministerio para que siga. Ayer platicaba con Lucy dice que lo que causa mayores gastos cada mes son 18 mil dólares que se deben de pagar por el derecho a transmitir mediante el uso de las ondas hertzianas y el uso de las estaciones de radio que tiene este ministerio y por el derecho de transmitir. Entonces, eso es lo más caro. Son 18 mil dólares que hay que pagar mensualmente. Los otros 2 mil dólares son para pagarle a Juanita su salario. No, no es cierto. Todos los que colaboran aquí es un ministerio en el cual colaboran gratuitamente. Eso es lo bonito. Sin embargo, también hay que pagar electricidad, gastos de agua, mantenimiento del edificio, etcétera. Y como esta estación no tiene unos patrocinadores así que dice tome tal refresco o beba tal cerveza o haga tal cosa o compre tal automóvil. Entonces, es una asociación que depende completamente de ustedes que son los dueños de esta estación. Efectivamente, son ustedes los dueños y con esta campaña pueden ustedes donar. Miren, de gotita en gotita se llena el mar. Así que lo poco o lo mucho que ustedes colaboren los hace ser dueños de esta estación porque a fin de cuentas es para ustedes porque estamos para ustedes. Y de esta manera ustedes están colaborando para que el evangelio se siga difundiendo, para que haya entretenimiento, información, educación y que esto sea una compañía para aquellos que están viajando, que están trabajando tras el volante. Les acompañan, les sirve de mucho, también para quienes están enfermos en los hospitales o en casa o para quienes están trabajando y ponen esta estación de radio para nuestro saludo muy afectuoso a todos ellos. También hasta en la prisión nos escuchan. Así que fíjense cómo se puede difundir esta palabra gracias a la colaboración de ustedes. La forma de ayudar es llegando directamente a la estación en la calle 8 de Modesto. ¿En el qué número? El 1029. Lleguen ustedes ahí, van a entrar a la librería donde hay una serie de artículos religiosos muy bonitos. Tanto imágenes como sagradas escrituras, escabularios, medallas, libros, discos, DVDs, películas. O sea, les va a encantar. Y den su colaboración ahí o pueden depositarla en un buzón en caso de que lleguen muy tarde. O pueden mandarla precisamente a esa dirección del 1028 de la calle 8 en Modesto, California. ¿Qué código postal? Código postal, vamos. Mire qué mal informada estoy. Es el 95354 y mire, también puede. 95354. 95354. Y también les invitamos. Money order o cheque. Y si para colaborar. También pueden ustedes llamar por teléfono a esta estación. ¿A qué número, mi querida Juanita? Sí, pueden hacerlo al 209-225-2317. Y miren, también ahí en la librería. Otra vez, tú te lo mando a la carrera para que les dé el tiempo para apuntar. Claro que sí. 209-225-2317. Y le compartía que también pueden hacerlo al número de la librería. A 209-408-8358 para hacer su ofrenda, su promesa que hayan hecho. Bueno, hacerlo a través de tarjeta de crédito. También pueden entrar a la estación en la página web, internet, al www.unidosporcristoymaria.org. Ahí van a encontrar un enlace que al accesarlo, ustedes podrán donar en línea. Y aunque no estén en línea, aunque estén gorditos, no importa. También donen ahí. Muy bien. Recuerden una cosa muy importante. Como es una asociación sin fines de lucro, es decir, no lucrativa. Por lo tanto, lo que ustedes donen puede ser deductible de impuestos. O sea, que en lugar de pagar dinero en los impuestos, digo, tienen que pagar impuestos. Pero lo que se les puede deducir, lo que ustedes den. Así que no salen perdiendo y están beneficiando de este ministerio. Bueno, una vez que ya pedimos a la gente que por favor colabore y ayude. Ahora sí, vamos con las preguntas, cismes y comentarios. Sí, antes de seguirles, quiero compartir aquí por medio, verdad, de este programa. También que hay un número de teléfono que también se ha podido conseguir para las personas que no tienen ahí la aplicación de la radio. O que también a muchas de las veces hay personas que hemos encontrado que no saben de la tecnología y no hay quien les ayude. Está ese número en su teléfono. Usted puede allí marcar y puede escuchar la programación en vivo todo el tiempo al 209-225-2309. Sí, fíjate que hay una aplicación que pueden conseguir en Play Store, en Google Play, Google Store, que es precisamente la estación de radio. Ustedes busquen ahí Unidos por Cristo y María. Y la pueden bajar a su celular o a su computadora y pueden estarla escuchando en todo momento, aunque no se vea la imagen, pero pueden escucharlo en todo momento y se oye muy claramente. Sí. Muy bien. Bueno, mire, aquí en los comentarios es Lori Valencia. Les saluda. Buenas tardes, bendiciones. Gracias, Lori. Entonces, lo que le está mencionando ella, que se puede hablar un poco de Pentecostés. Claro que sí. Mira, cuando el pueblo hebreo llegó a la tierra prometida, tuvo que pasar 50 días antes de poder probar los frutos de esa tierra. Entonces, se hizo esta festividad 50 días después de la Pascua. Es decir, cuando se celebraba la Pascua, 50 días después era la fiesta de los frutos. Y entonces era una fiesta tan importante que llegaban a la Ciudad Santa de Jerusalén, viniendo de todas partes de donde estaban dispersos los judíos o vivían en la diáspora. La diáspora se le llama a quienes viven fuera de Jerusalén, fuera de Israel, están en la diáspora. Entonces, venían de los lugares más recónditos de la tierra. De aquel entonces venían de Egipto, de Macedonia, de Grecia, de Capadocia, de diferentes lugares. Y obviamente, quienes vivían ahí, pues hablaban el idioma de ese lugar, ya fuera el griego, el idioma que se hablara el persa, etc. Sucedió precisamente que 50 días después, 40 días después de la Pascua, cuando Cristo ascendió al cielo, 10 días después que Cristo ascendió al cielo, cumple la promesa de que enviaría a su Espíritu Consolador y él les daría a entender a los apóstoles todo lo que les había enseñado y que ellos no habían comprendido. Entonces, estando reunidos en el lugar de la última cena, sucedió que era la fiesta de los frutos, Pentecostés. Entonces, se oyó un estruendo tremendo. Entró una ráfaga como de viento dentro del lugar de la última cena, donde estaban los apóstoles y María Santísima, que ya estaba viviendo con Juan el Evangelista, con Juan el hermano de Santiago. Y entró esa ráfaga donde entraron unas lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de los apóstoles. Entonces, de tal manera que la gente empezó a correr a ver dónde había sido ese estruendo. Pensaban, es un acto terrorista o algo. No, todavía no hay terrorismo, pero ¿qué sería eso? Y salieron y se encontraron con que los apóstoles salieron y empezaron a hablarle a la gente de tal manera que cada quien los entendía en su propio idioma. Es decir, hacen el testimonio. Aquí habemos de Cappadocia, de Mesopotamia, de Medos, Salamitas, etc. Y cada uno de nosotros los entendemos en nuestro propio idioma. ¿A qué se debe tan gran prodigio y con tanta sabiduría? Que no todos son estos judíos. ¿O serán borrachos? ¿O qué pasará? Porque encontraban realmente que estos que eran pescadores, que eran gente de campo, que eran gente no letrada, sin embargo, ahora hablaban con tal sabiduría y en tal manera que cada quien los entendía en su propio idioma y quedaban admirados de su sabiduría. Se puede considerar que es el nacimiento de la iglesia misionera. Es el nacimiento de la iglesia abierta a esta nueva Jerusalén celestial, a este nuevo plan en el cual todos están invitados a participar, no solamente los que son descendientes de Abraham, sino que es invitado a que todo mundo participe de esta iglesia. Este don del Espíritu Santo muestra la misión que Cristo encomendó. Vayan hasta los confines de la tierra y prediquen la buena nueva y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que se habla para que toda la gente sea evangelizada. Años después, San Agustín de Hipona dirá, la iglesia ya no habla el don de lenguas, porque ahora habla todas las lenguas. Es decir, en un principio es para evangelizar. Y esa es la razón de por qué se elige Roma como la sede de la iglesia. ¿Por qué? Porque Roma es la sede del imperio que ha dominado todo el mundo antiguo. Asia, África, Europa. Y hoy en día vemos que existe la vía apia en cualquier país que fue dominado por Roma. Unos caminos de piedra que facilitaban la transportación, el viajar en carruajes, etc. Y esas piedras debían de haber durado cien años y han durado más de dos mil años. Entonces, por eso dice todos los caminos conducen a Roma. Porque de Roma se partía a todos los países y también de todos los países llegaban a Roma. Entonces, al evangelizar en Roma, podían evangelizar a todo el mundo. Bueno, pues hoy celebramos 50 días después de la Pascua el acontecimiento del nacimiento de la iglesia evangelizadora. La presencia del Espíritu Santo que asiste a la iglesia y que se manifiesta. Es decir, nosotros somos templo vivo donde habita el Espíritu Santo. El día de nuestro bautismo, mediante la unción de los catecúmenos en nuestro pecho, se nos dio al Espíritu Santo que vino a vivir en cada uno de nosotros. Es Dios. Fíjense qué bonito. Somos templo de Dios. Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque los que son bautizados deberían de hacer las obras del Espíritu Santo. Sí, pero el Señor es muy respetuoso de nuestra libertad. Nunca va a actuar en contra de nosotros. Nos dice, ama a tu prójimo. Y nosotros somos libres de desobedecerlo. De decirle no. Entonces, Él nos respeta. De eso depende nuestra libertad. Pero si nosotros hacemos caso a las obras, al Espíritu Santo que vive en nosotros, nosotros comunicaremos amor, haremos todo lo mejor para crear un mundo mejor, para servir a los demás, para comunicar este amor de Dios hacia los demás. Y estaremos dando un testimonio de Dios que vive en nosotros. Sin embargo, el hecho de ser templo vivo del Espíritu Santo es necesario, además, otro paso muy importante, que es tener los superpoderes del Espíritu Santo, que son siete dones maravillosos. Son don de ciencia, don de templanza, de sabiduría, de buen consejo. Todos estos dones que recibimos, los recibimos el día de la confirmación. La confirmación en el cual confirmamos esa fe que recibimos de niños y que no pedimos, pero que fue un regalo maravilloso de tener unos papás que se preocuparon por hacernos hijos de Dios y no solamente ser criaturas hechas por Dios a imágenes y semejanza suya. No es lo mismo ser creado por Dios que ahora ser hijo de Dios. Entonces crecimos con ese don del bautismo, pero no lo pedimos, no conocimos. Con el tiempo se nos manda el catecismo, vamos intuyendo, vamos conociendo. Cuando mamá nos tomaba la manita, nos enseñaba a persinarnos, nos ponía las manos juntas y nos enseñaba a rezar. Y entonces conocimos a Dios. Pero ahora que ya somos grandes, que tenemos uso de razón, que entendemos mejor y que por eso nos preparamos durante dos años, entonces es el tiempo de confirmar esa fe que recibimos de niños y el obispo nos unge con el santo Crisma y nos da los dones del Espíritu Santo. Así que fíjense qué maravilloso. Tenemos los superpoderes para poder hacer cambios en el mundo. De nosotros depende de decirle sí a Dios y usar esos superpoderes para el bien de los demás. Y mientras estoy hablando aquí, estoy viendo una ardillita que está parada ahí tomando el sol. Y miren nada más qué bonito está esto. ¿Es una qué, padre? Una ardilla. Aquí está ahí. Pues sí. Es una piedra. Un montón de ardillas, luego venados, coyotes y demás. O sea que realmente tengo mi televisión en vivo, mi Discovery Channel aquí, que me permite ver con claridad ahí. Bueno. Ok. Sí, comentario. Espero que haya podido explicar claramente lo que es el don, el pentecostés, perdón. Sí, muy importante. Muchas gracias, padre. Y regresando a ello, estaba viendo qué pasa con los niños que son nacidos en otras denominaciones y no tienen los sacramentos que nosotros tenemos con nuestra fe católica. Pues van a crecer dentro de esa denominación, pero ojalá y que ellos sepan vivir plenamente su fe y amar a Dios. Fíjate una cosa muy importante. Cristo fundó una sola iglesia, no muchas. Sin embargo, por por causa de aquí también estas pagas, ha habido separaciones. Y algunas han surgido espontáneamente hechas, haciendo una religión hecha a la medida del fundador. Y este y yo creo que si hubiera nacido pentecostal o bautista o o testigo de Jehová, pues hubiera creído, hubiera sido este creyente, porque como dice San Pablo, cómo van a creer si no se les ha predicado y cómo se les va a predicar si no se les ha enviado. El Papa Francisco se reunió con luteranos de Alemania y se estuvo en una plática muy coloquial con ellos y al final le preguntaron ¿qué espera de nosotros luteranos? Y dijo el Papa que sean buenos luteranos, porque así serán buenos cristianos. O sea, vivir la fe plenamente. Ahora, cuando realmente se llega a conocer la fe católica y desean entrar dentro de la fe católica, pues si son de una iglesia surgida de la fe católica, surgida de Cristo, que tienen el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que son cercanos a la iglesia católica, es decir, que son hermanos nuestros, respetuosos de nuestra fe, no se les vuelve a bautizar, que están bautizados. En el caso de los mormones o los testigos de Jehová, ellos no se reconoce su bautismo, porque no es un bautismo como es en la fe católica. Entonces, a quienes no están bautizados, se les bautiza, se les recibe, se les prepara después de haber tomado un curso de catecumenado o de Enrica, que es una preparación para adultos que se convierten a la fe, para que conozcan la fe. Quienes ya están bautizados, se hace una recepción dentro de la fe católica. Y se les puede confirmar, se les puede darle a Eucaristía una vez que son recibidos. Bueno, muchas gracias. Mire, con otra pregunta aquí en los comentarios de Pedro y Toña Estrada. Muy bien, mis queridos amigos. Ahí envía saludos y le preguntan. Dice, Padre, entiendo que el tiempo en misa para explicar el Evangelio, su tiempo es limitado, pero muchos sacerdotes solo repiten las lecturas. lo comenté, dice un día con una persona que trabaja para la diócesis, pero me dijo que eran los carismas que cada quien tenía. Y entonces le pregunta finalmente qué opina usted. Y le da las gracias. Mira, Dios no escoge a los que ya están preparados. Dios prepara a quienes han elegido. Precisamente esos talentos que Dios nos ha regalado, algunos saben desarrollarlo de una forma extraordinaria. Yo le tengo tanta envidia de la buena, o sea, admiración, celos, es decir, en el buen sentido de la palabra, aquellos sacerdotes que son tan entusiastas, que saben tocar la guitarra, que saben cantar, que tienen vocerrón, que invitan a la gente a cantar, y yo no tengo ese talento. Conozco sacerdotes que tienen varios talentos de pastoral, de entusiasmar a la gente, de hacerlos participar de una forma extraordinaria, y qué rico, qué bonito que esos sacerdotes tienen. He conocido a sacerdotes que son bien taruguitos. Algunos que quieren que... Sí, 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 perdóname. Estudiamos juntos y yo creo que de milagro pasaron los exámenes. Mira, te voy a dar el caso de un compañero mío que ya falleció el año pasado. Él era... Él nació en Guatemala, en Totonicapán. Él era... Él no hablaba el español, hablaba el maya. Fue a educarse a la capital, a Guatemala, y se hizo maestro. Estudió la... Digo, no, no se hizo maestro. Estudió y... a la primaria y aprendió el español. Regresó a Totonicapán a dar clases de español y alfabetizar a su pueblo. Posteriormente, él llegó a México y estuvo trabajando como sastre. Este... Y... surgió su vocación y entró al noviciado de los misioneros del Espíritu Santo. Y entonces estudió la secundaria y la preparatoria. Al terminar la preparatoria, él manifestó que quería ser sacerdote, que quería seguir estudiando. Y le dijeron, no, por chaparro, naco y feo. También que los misioneros del Espíritu Santo son güeros, altos, muy guapos, de ojos azules y demás. Y él era chaparro, naco, feo y prieto. Entonces dijo, hablaba muy como guatemalteco, no, es que yo quiero ser sacerdote. Bueno, pues entró al seminario conciliar, fue mi compañero en el seminario conciliar. era muy terco como buen indígena maya. Era muy terco, muy solamente de una visión. Pero era, por ejemplo, una vez fuimos a Valle de Bravo, al campo, le decíamos, ¿es por acá, Fermín? No, es por acá. Que no, que es por acá, que es por acá. Bueno, lo seguíamos y nos perdimos. Entonces regresamos otra vez. Era terco como él solo. Y luego, regresando de Cerro Gordo, nos cayó un aguacero que, aún de bajada del cerro, el agua nos llegaba a la cintura, la corriente de agua y nos agarrábamos de donde podíamos y no encontrábamos el camino para regresar a Valle de Bravo. Y entonces Fermín dio una casa y dice, ahorita vengo, voy a preguntar y se fue a preguntar. Y nosotros se agarrábamos de ramas, de paso, de donde fuera porque nos llevaba a la corriente de agua. Dijimos, ya no lo podemos esperar, ni modo, y seguimos bajando y al rato llega él corriendo y dice, es que me invitaron a un taco. Ándale, pues. Y no le importó lo que pasaba con nosotros. Bueno, ¿por qué estoy citando el caso de Fermín? Porque él no era muy elocuente. Sin embargo, y él no era muy inteligente para estudiar, pero yo veía que eran, yo soy desvelado siempre. Eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, la luz de su habitación prendida. Él estudiando, repitiendo, y estudie, 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 para poder salir en los exámenes. Después de que nos ordenamos, siempre andaba muy elegante, con traje y corbata, siempre buscando entrar a todos los cursos que había, a estudiar todo, y no era muy elocuente, pero era un gran hombre, muy cercano a la gente, que la gente lo buscaba, que servía a todo mundo. No podía predicar excelentemente, pero sabía darse a la gente. Y ese es mi querido Fermín Zapón, que ahora debe estar gozando de Dios. Hay quienes tienen diferentes talentos y hay quienes no lo tienen, pero cada sacerdote que celebra una misa hace que el pan y el vino se transformen por medio de Cristo en su cuerpo y su sangre. Cada vez que un sacerdote muy tontito da la absolución de los pecados, es Cristo el que perdona los pecados. Hay quienes no tienen un talento muy grande para predicar, sin embargo, su caridad, su entrega, su servicio a la gente, están sirviendo a la iglesia. Entonces, hay quienes escriben el sermón y hay quienes lo predican. Yo trato no de repetir lo que ya escuchamos, no de decir lo bonito que era Jesucristo en aquel entonces predicándole a la gente, sino más bien qué es lo que me dice el evangelio hoy en día ante mis situaciones, ante mis problemas, ante mi sociedad, de qué manera Cristo me está llamando a comprometerme con el prójimo, con mi sociedad, con mi trabajo. Entonces, pidan a Dios por nosotros los sacerdotes para que si somos limitados, nunca nos limitemos en el amor a la iglesia, en el amor y el servicio a los demás y para que el Señor nos quite el otarugo, ¿ok? Y para que nos ilumine para que podamos comunicar ese amor de Dios a todos. Sí, gracias, este es, pero sí, es de verdad que como usted dice, hay algunos que tienen este talentos para, como para el canto mencionaba usted, pero de todos modos están este, cada quien en verdad con su forma de de trabajar, con sus talentos, sí. Desde niño soy talento, mi mamá decía, talento, talento, talento. Bueno, padre, gracias, mire la, la pregunta que tenemos ahorita, si no es que nos llega otra, este, Nancy llamó de la ciudad de Turlock y le pregunta que si hay diferentes niveles en el cielo debido a que hay pecados muy graves que se han cometido, dice que si todos los pecados vienen siendo o no hay diferencia para Dios. Si hay pecados muy graves, hay pecados mortales, hay pecados que son reservados al obispo, que hay pecados que llevan a la blasfemia de la herejía y que son ofensivos, pero todo pecado, siempre que haya arrepentimiento, podrá ser absuelto. Sin embargo, hay pequeños pecados que pues no amerita que nos vayamos al infierno, pero como que al cielo no se puede entrar sucio. Dante Alighieri, un poeta, escritor que estuvo en Verona, ahí en Verona está la casa de Dante Alighieri y su estatua, él escribió la divina comedia. Si ustedes leen la divina comedia, les va a parecer muy aburrido y van a decir qué tiene de comedia esto. Es que era una comedia política y que tenía mucha gracia. En aquel entonces habría que entender el contexto cultural en que se escribe. Entonces, él describe que Virgilio lo guía al cielo y al infierno. Lo lleva al infierno a conocer los niveles del infierno y en cada uno ahí se encuentra con diferentes personajes y ahí está donde está la divina comedia porque es una comedia política y pone gobernantes, reyes y emperadores en el infierno y pone hasta un obispo que se queja con el papa y que le dice es que Dante me escribió ahí en el y me puso en el infierno y el papa le contestó yo tengo poder sobre la tierra y el cielo no sobre el infierno así que aguántate. Es decir, lo que haces en la tierra atado será en el cielo pero no digo nada del infierno. Así que pero era una comedia en la cual se reflejaban las situaciones políticas que existían en aquel entonces en el reino de Verona en Toscana y demás en los diferentes reinos de Italia todavía Italia no existía como una nación sino como diferentes reinos entonces el cielo es es para todos obviamente no hay nadie más grande en el cielo que Juan en la tierra en la tierra ningún nacido de mujer será más grande que Juan el Bautista y sin embargo en el reino de los cielos el más pequeño será más grande que Juan es decir que al cielo no se entra impuro es por eso que el concepto del purgatorio es como antes de entrar todo cochinote mejor pasa y darte un regaderazo te pones harta loción te vistes bonito con ropa limpia y llegas todo perjumado y bien vestido al cielo o sea el cielo se entra libre de todo pecado que si tiene fuego el purgatorio y demás yo creo que no hay fuego más purificador que el fuego del amor de Cristo de Dios que nos ama tanto que nos purifica entonces al cielo no se entra impuro se entra limpio de pecado ok espero haber podido explicar o darte a entender como es pero en el cielo ciertamente la gloria de Dios debe de ser tremenda en alguna ocasión le preguntaron a mi hermanito Sergio es de que se acuerdan él ya se fue al cielo pero aquí está su imagen en mi hermano Sergio que colaboraba con ustedes y que tú participabas en su programa ¿verdad? un tiempo estuve haciendo programa en alguna ocasión le preguntaron ¿cómo sería el cielo? dice bueno no tengo entendido cómo vaya a ser el cielo pero si Dios me concede llegar a él me imagino que el Señor me va a recibir y me va a decir Sergio estaba esperando que bueno que viniste mira en la casa de mi padre te tengo una habitación preparada ven pásale aquí está tu habitación este es tu escritorio este es tu cama aquí está tu silla este y tu máquina de escribir para que sigas escribiendo tu cenicero y tus paquetes de cigarros porque él hizo libros ¿verdad? escribió libros y claro él escribía mucho este y decía le preguntaba a Sergio y en el cielo se fuma claro que sí no ves todas esas nubes que hay donde está prohibido fumar se anda en el infierno me voy a portar bien para poder fumar en el cielo sí mire que bonito recordar muchos recuerdos fíjese que este que que le preguntan ¿qué le dijo un sirio a otro sirio? ¿en sirio? ¿estás hablando en sirio? ¿un sirio? ¿un sirio? ¿un sirio? ¿un sirio? aquí escribimos que que le dijo un sirio a otro sirio ¿sirio? este no hombre estás que arde ¿no? ¿qué le dijo? bueno ya se da tan rápido usted usted se la sabe de todas todas háblame en sirio ¿qué le dijo? ¿por qué estás tan sirio? sí ¿por qué estás tan sirio? entonces dígame tu ardor sí dime la respuesta este no me la escribieron estoy mirando que no me la escribieron no me la preguntan yo estoy seguro seguro de que usted la sabía hay que portarnos sirios ¿ok? bueno vamos largamos pendiente para que nos dejan completo bueno padre pues gracias padre por su tiempo ¿cómo le fue en México? ¿no? ¿cómo le fue en México? ¿qué tal? mejor de lo que me merezco peor de como debería pero a todo dar me sirvió para descansar mentalmente para confrontarme a todo el montón de trabajo que tengo aquí acumulado y así trabajando ¿aquí? sí pues este es otra un ambiente muy bonito claro que sí le ayudó mucho muy seguro que le haya ayudado mucho muy bien mi querida amiga bueno como yo no tengo preguntas lo que usted nos quiera seguir compartiendo no nos despedimos hay mucho trabajo que realizar pero me da mucho gusto estar con usted saludos a todas las Rocíos este y que Dios Todopoderoso les ponme de gracia y bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias Padre muchas gracias le escuchamos mañana hasta mañana primero Dios adiós Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María